Aplausos 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 ¡Ay! Capuyo Aplausos Aplausos Documento ¡Gracias! 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 Vamos a seguir, vamos a seguir adelante. Tienes por más baile, 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 baile. A seguir señores. Nomás esperamos la señal, la señal. Bueno señores, continuamos. Bueno señores, la señal de la señal. Bueno señores, la señal de la señal de la señal. A ver, le pueden dar un aplauso a las sesiones señores. Eso, eso, la señal de la señal. A ver, le pueden dar un aplauso a las sesiones señores. Corre, la señal. ¡Ah! 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 ¡Vamos! 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 A ver todos con sus patas, que se vea bonito, que se vea bonito, al aplauso y al aplauso, claro que se vea. ¡Gracias! 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 Bueno, estamos hoy todos muy contentos y aquí presentando la pieza patronal de todo su corazón del grupo en nombre de Jesús y celebrando la danza de la palabra, claro que sí Así que señores, un fuerte aplauso que se escuche, que se escuche, fuerte, fuerte Bueno, vamos a seguir adelante, vamos a seguir adelante con esto que nos dice ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Eso, eso, todo bonito, todo bonito, claro que sí, y también a ver que con fuerza un aplauso para el dulce nombre de Jesús, que se escuche. Bueno, señores, vamos a poner el último semilla y ya se van los lenguantes, así que seguimos, seguimos, adelante. Bueno, señores, vamos a seguir adelante, vamos a seguir adelante porque vienen los demás grupos, se les vea aquí, baila aquí, baila aquí, baila aquí, se me pasa un poquito bonito de esta noche, así que vamos por esto. ¿Qué dice? 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 ¡Gracias! 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 que se escuche que bonito, que bonito pero yo también quiero un fuerte aplauso para el grupo dulce en nombre de Jesús que se escuche, un fuerte aplauso y toda la gente de San Martín de Guamaciclán quiero decir bueno, aquí da el final la danza de este cuarto y de este fin, quien sabe muchas gracias muchas gracias gracias